Hola, en este video te explicaremos cuáles son los pasos a seguir para la atención de emergencias en nuestro hospital. Lo primero que debes saber es que la atención está dirigida para aquellos casos donde la vida corre peligro. Ningún hospital puede negar la atención en caso de una emergencia real, pero si no fuese este el caso, puedes acudir a una posta o un centro de salud más cercano. Para el ingreso a la emergencia existen dos posibilidades. La primera, en el caso de que el paciente esté estable, puede ingresar solo y brindar sus datos personales. En el caso que el paciente se encuentre inestable, inconsciente, sea un menor de edad o un adulto mayor, incluso una persona con discapacidad deberá ser acompañado por un familiar para brindar los datos necesarios. Recuerda contar con dos requisitos principales. El primero, tu DNI en físico, para poder identificar el tipo de seguro con el que cuentas y poder comunicarnos con las autoridades necesarias. Así también, un número de teléfono de contacto para poder brindar la información oportuna a tus familiares. El primer punto a donde deberás dirigirte es al triaje, donde contamos con un personal diferenciado, tanto para niños como para adultos, en donde serás evaluado en orden de prioridades. Recuerda que aquí la atención no es por orden de llegada, sino por la necesidad de tu atención. Algunos pacientes deberán permanecer en las salas de observación de emergencia, donde se van a verificar sus signos vitales, así como también exámenes de laboratorio e imágenes, los cuales serán acompañados todo el tiempo por el personal del hospital. Recuerda también que si en caso sucediera algún acontecimiento dentro de la emergencia, será atendido de inmediato. Recuerda si tu familiar necesita ser trasladado a otro hospital de mayor complejidad, este será realizado a través del sistema de referencias de nuestra institución, y no de manera informal a través de los familiares. Además, recuerda que para el cierre de tu atención cuentas con tres opciones. En el primer caso, si cuentas con un seguro integral de salud o un seguro de la Policía Nacional, solo debes acercarte al área de admisión y firmar tu alta. Para el caso de personas que cuenten con eSalud o algún seguro particular, deberás acercarte a admisión y hacer los pagos respectivos. Si no contaras con ningún tipo de seguro, puedes acercarte también al área de seguros, realizar la afiliación necesaria y solo cubrirás los gastos que utilizaste en la primera instancia. Recuerda también que contamos con un personal 24 horas al día que se encarga de la atención al usuario para tus quejas o reclamos.